La mexicana Irene Aldana tendrá su cuarta pelea del 2019 este próximo 14 de diciembre en Las Vegas. Esta es la primera vez en la carrera profesional de Irene que tendrá cuatro combates en un mismo año y lo hará ni más ni menos que ante el actual número 2 del ranking peso gallo Ketlen Vieira. Esa noche la campeona Amanda Nunes defenderá ante la número 1 Jermaine Derrandami, por lo que el combate de Aldana podría definir a la siguiente retadora. Ketlen Vieira llega invicta y buscando su quinta victoria consecutiva. Gran reto para Irene. Otro mexicano que estará presente esa noche es Brandon Moreno, quien al igual que Aldana peleó recientemente en UFC México. Más de esta cartelera en UFCespanol.com Y en más anuncios otros dos latinos también verán acción pronto. La venezolana Verónica Macedo peleará el 21 de diciembre en UFC Buzán, mientras que el argentino Laureano Estaropoli viajará a UFC Singapur el 26 de octubre para la que será su tercera pelea en el octágono. Macedo viene de ganar en UFC Uruguay, mientras que Estaropoli lleva dos victorias seguidas en la UFC desde que debutó en UFC Argentina. Conoce más de sus peleas y rivales en UFCespanol.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!